En este año 2023, el corresponsal del diario El Universal en Costa Rica, José Meléndez, quien estuvo muchísimos años destacado en Cuba como corresponsal de ese medio de comunicación, suscribió una nota en la que indica que funcionarios del gobierno de Costa Rica habían estado en tratativas con el crimen organizado para efectos de que pudieran darse sus actividades criminales con la venia de las autoridades. Incluso tuvo la desfachatez ese periodista de usar mi nombre y mi imagen en su noticia, pese a que los hechos que él supuestamente acreditaba habían acontecido un año antes, siquiera que yo asumiera el cargo. Ahora, nuevamente en esa línea, don Vladimir de la Cruz, en un programa radial, hace el mismo señalamiento, indicando que sus fuentes indican que hay un acuerdo para la reducción de homicidios a cambio justamente de permitir la operación de estas mafias. No solo es muy grave esta noticia, sino que es una noticia críminis que estamos trasladando al Ministerio Público. Así como José Meléndez, después de esa publicación, ha guardado silencio y no ha querido dar la cara por las aseveraciones que en su momento hizo, ahora don Vladimir de la Cruz le estamos enviando al Ministerio Público sus declaraciones para que sea citado y diga ante autoridad judicial toda la información que él, como costarricense y persona que tiene el deber de informar a las autoridades, en caso de que se esté cometiendo un delito como él mismo está indicando que sucedería a partir del mes de marzo, estamos presentando la denuncia correspondiente para que las autoridades judiciales le citen, le tomen declaración bajo justamente todas las responsabilidades penales que implica una aseveración de esa naturaleza. Nos llama poderosamente la atención la persistencia, ahora que se están tomando medidas fuertes y directas de combate al narcotráfico, la persistencia de esta línea argumental, dada primera por el corresponsal del Universal, José Meléndez, quien estuvo en Cuba, y ahora, curiosamente, por uno de los exponentes también de la izquierda costarricense. En esta línea tenemos que ser claros, el gobierno enfrentará al narcotráfico local e internacionalmente, tanto a los criminales que dirigen esa actividad como a quienes le sirven de apoyo.